El fin de mi vida está con su nombre, cuyo sin ver... Vemos las imágenes de lo que significa el Papa Benedicto XVI y por supuesto, bienvenidos de inmediato a 360 grados, una visión global de la noticia un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo tras un papado de 8 años, Benedicto XVI sorprendió hoy al mundo anunciando su renuncia como jerarca de la iglesia católica argumentando no tener fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino Benedicto XVI, cuyo nombre es Joseph Ratzinger, tiene 85 años de edad y tendría algunos problemas de edad que sumados por supuesto a una lucha intestina por el poder en el Vaticano, lo habrían agotado totalmente qué significa la renuncia del Papa Benedicto XVI cómo pasará Ratzinger a la historia y ante todo, quién será su posible sucesor todos esos puntos los debatiremos esta noche aquí en 360 grados y no se vayan, porque ya empezamos con nuestros invitados y qué placer darle la bienvenida a 360 a Guillermo León Escobar a Jesús Muñones, a Julián Zapata y por supuesto también a Miguel Benito caballeros, gracias por aceptar la invitación esta noche para hablar del Papa Guillermo León, empiezo con usted porque además, qué privilegio tenerlo para discutir este tema usted estuvo en el Vaticano desde el 98 hasta el 2007 como embajador conoce muy bien esa temática y una de las preguntas que ha surgido realmente es ¿por qué renuncia Ratzinger? ¿es realmente un tema de salud o hay mucho más detrás en esta renuncia? yo creo que hay mucho más detrás en la renuncia porque es una renuncia anunciada y no creída desde antes que él fuera nombrado pontífice directamente como cardenal presidente de la doctrina para la fe él le había aconsejado al Papa anterior que renunciase y aquello produjo un evento que hoy día en Europa está en una discusión supremamente fuerte cuando yo era embajador tuve lugar, tuve oportunidad de participar en esa reunión en donde el Papa dijo, Juan Pablo II, hay quienes me llaman, me convocan a la renuncia pero Cristo no se bajó de la cruz hoy día el episcopado polaco y de la parte antigua de oriente detrás de la cortina de hierro ya ha levantado ese criterio para decir, Juan Pablo II no renunció ¿y este por qué renuncia? entonces, hay una discusión al interno del Vaticano claro, además vamos a mirar también la perspectiva del rol que jugó Ratzinger durante el papado de Juan Pablo II, un rol muy importante y por supuesto, dentro de todo el marco de lo que ha significado estos ocho años Miguel, bienvenido muchas gracias, San me imagino que usted tampoco se esperaba la renuncia de Benedicto XVI como nadie nada, sorpresa absoluta ahora, ¿esa sorpresa le llega cómo? ¿usted sí cree los argumentos cuando se dice, voy a leerlo textualmente dice Benedicto XVI en su carta, dice porque ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente la enorme tarea que se pide a quien es elegido para gobernar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio ¿realmente es el argumento? ese argumento está ahí es decir, a lo largo de estos ocho años de pontificado hemos visto cómo las capacidades de Benedicto han ido disminuyendo y en ese sentido, quizá fuese otra vez muy duro pasar para la iglesia por lo que se pasó con Juan Pablo II esos años finales de Juan Pablo II eran una agonía para todos los católicos, para todos los creyentes lo veían realmente casi como una especie de martirio innecesario entonces en ese sentido, sí creo que hay que valorar esa cuestión además de que es un cargo de altísima responsabilidad y que conlleva todos los desgastes de todos los juegos de poder que puede tener dentro que hay muchos, vamos a mirarlos Julián, bienvenido gracias Adam importante usted en esta mesa, porque usted practica el Islam usted es un imán y dentro del Islam es también una de las religiones más grandes, más importantes y de mayores fieles en el mundo dentro del Islam, ¿cómo se ve la renuncia de un Papa? bueno Adam, importante la pregunta porque Benedicto XVI fue el primer Papa en reconocer que la religión mayoritaria sobre la tierra ya no era la iglesia católica, sino el Islam fue el primero en reconocer oficialmente una noticia que se sabía hace 20 años pero que la admitió, a ver ¿por encima del budismo también? claro, por encima del budismo el Islam es obvio el que tenemos en su conjunto es mayoritario, tiene 2 mil millones la iglesia católica 1.200 millones porque están los protestantes, ortodoxos, anglicanos, todos esos sectores el Islam suma cerca de 1.800 millones y eso lo reconoció Benedicto XVI a ver, Benedicto XVI es la figura religiosa más importante del mundo por el número de seguidores que tiene en unidad de su grey, de su comunidad y porque además de ser un gran líder espiritual es un estadista hay que olvidar que el Estado Vaticano es un Estado es un Estado político y allá sigue existiendo la famosa teoría de las dos espadas de gelacio aunque eso se ha ido difuminando pero existe esa tesis es importante el tema de Benedicto XVI para el Islam y porque sin lugar a dudas además de ser civiles monoteístas es una gran competencia, se parecen mucho y por eso tal vez han peleado tanto históricamente pero por supuesto hay que elogiar a este Papa ¿por qué razón? porque tuvo valor y tuvo humildad renunciar a tanto poder ¿a la ser el acto? sí, renunciar a tanto poder no es fácil mire, Juan Pablo II casi que lo despega casi que despega en su cuerpo de la silla de San Pedro el tipo estaba petrificado ahí pero también tenía pero claro, pero este señor ¿por qué lo hizo Rassi? Rassi y Merkel ve que son alemanes y los alemanes son grandes pensadores, filósofos y teólogos el mundo germánico ha producido mentes brillantes y muy frías y calculadoras y realmente el polaco no era esto Juan Pablo II era un político por eso se cerraba los puños como un político este no, ustedes observan que es un profesor, un académico, un teólogo pero muchos dicen que ese hombre estuvo también detrás de Juan Pablo II sí, claro, era el cerebro teológico del régimen de Carlos Voltila entonces, además es un hombre que ha vivido muchas guerras en su juventud estuvo con los nazis sin ser nazis parece pero porque era obligatorio de la guerra un hombre que ha vivido muchas guerras tuvo el valor de retirarse creo que hay que elogiar a ese Juan Pablo de Rassinger claro, sin olvidar ese famoso titular cuando lo eligieron papas, los de los alemanes cuando lo eligieron el robo ailer de Dios claro eso ya no vamos a decir a los robo ailer de Dios o no antes de que empecemos ya el debate profundo Jesús, bienvenido también ¿cómo vio usted esta renuncia? por supuesto sorpresiva pero además el significado a ver, el significado, la renuncia de Benito XVI se fragó desde Pablo VI es algo espeluznante ver uno de los aparatos de Estado más complejos más afirmados y que incluso han sido ejemplos para organizar otros Estados como es el aparato del Estado del Pática que 600 años después un papa dimita un papa entregue el sollero un papa que dice, me voy ¿eso es unidad? no, eso sí yo creo que Rassinger ha querido salvar salvarse a sí mismo no más porque el resto es insalvable ¿ustedes están de acuerdo? ese, ese yo creo para mí ese es el discurso y déjame que te remate con una cosa a mí Rassinger siempre me había sorprendido porque era un hombre de silencios es un hombre de pocas afirmaciones como buen alemán como decía Julián muy bien ¿más frío? era un hombre, es un hombre frío es un hombre, creo que era el único asesor sensato que tuvo Boitira y este hombre cuando llegó al final me ha sorprendido porque creo que detrás incluso hay un detalle de honestidad personal ¿qué dicen ustedes? yo le tomo el desafío porque es que la afirmación es supremamente interesante él desde antes de ser papa ya tenía la determinación de que era necesario tener un papado a término fijo a tiempo fijo en este libro que él publica luz en el mundo también vuelve a repetir la idea que cuando uno ha terminado lo que consideraba su misión en segundo lugar cuando uno ha alcanzado aquella edad en donde ya faltan las fuerzas y en tercer lugar cuando tiene que considerar que los problemas se han resuelto y generan un nuevo punto de partida es necesario como un ciclo es decir es un ciclo que se cerró es un ciclo que se cerró y hay ciclos supremamente importantes por ejemplo uno el de las acusaciones a la iglesia sobre la pedofilia que son tan graves pero que él llega un momento en donde afronta esto como un problema propio que ya venía de atrás desde Boitila y tiene al mes de ser papa el coraje de llamar a calificar servicios llamemos así al fundador de los legionarios de Cristo y empezar toda una tarea que conduce a un campo que políticamente es interesante y además mirarlo interiormente porque usted menciona los casos de pederastia pedofilia pero están los batilix que también fueron importantes y más recientes si lo vemos en coyuntura podemos ver el discurso de Ratisbona contra justamente que fue muy criticado por lo que decía el gran islam es decir fueron varios capítulos en el tema de África el tema del uso del condón para prevenir el SIDA es decir esto es un hombre que sentó puntos importantes sobre la mesa y de mucha discordia mire veamos a partes de esa carta de renuncia y volvemos a la mesa de debate después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino soy muy consciente de que este ministerio por su naturaleza espiritual debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras sino también en menor grado de sufrimiento y rezando fue si un papado con muchos palos en rueda con muchos problemas si un papado con muchos problemas sobre todo porque tuvo que hacer un cambio político fundamental que la gente en general no se ha dado cuenta y es que venimos de la concepción de una iglesia como sociedad perfecta recuerden ustedes que hubo cardenales que dijeron no aceptamos la intervención de la sociedad civil en el juzgamiento de nuestras gentes porque esto es una sociedad perfecta la que se jugó Ratzinger fue la iglesia ya no es en términos de poder perfecta perfecta ¿qué dicen ustedes? sí claro porque reconocer que el diablo también está en el Vaticano como también está en Irán como también está en Laza como también está en muchos sectores eso es un gran reto para las tradiciones obvio toda tradición defiende su perfección y su santidad más en el tema sí más en el tema pero hay un asunto que sin lugar a dudas va a ser una sombra para Joseph Ratzinger todo el tiempo es ese espíritu de inquisidor que tuvo desde la época de la congregación de la fe que era el heredero del tribunal de la inquisición silenciando a catedráticos a teólogos siendo el teólogo lo más complejo como decía Hans Kung y un gran amigo nuestro un teólogo español Juan José Tamayo es la persecución que se dieron a los catedráticos y pensadores realmente y a la teoría de la liberación y de la cual nuestros cardinales colombianos son exímios representantes en ese integrismo porque hay que olvidar que el fundamentalismo de España y el colombiano es muy familiar y muy hermanos Julián no hay que olvidar que es una cosa vamos a ver estamos hablando del gobierno del estado del Vaticano no estamos en este caso ni subjuzgando la creencia ni las convicciones que eso quede muy claro estamos hablando de un aparato de poder político etcétera un aparato que vamos a darnos cuenta que gobierna sobre 1200 millones de personas eso es un estado eso es un estado un super estado entonces que ocurre vuelvo y repito hubo unos escándalos que empezaron con Pablo VI no los pudo aguantar con una muerte extrañísima de Juan Pablo I Juan Pablo II juega a tapar los escándalos pero llega a tal punto a tal punto que creo que Ratzinger una de las detonantes de su abdicación es que no ha podido con ello pero pregunta cuando usted dice Juan Pablo II trató de taparlos quiere decir que protegió a Marcinkus tapó el escándalo de la ronda ¿eso no venía involucrado también con el aval de Ratzinger en su momento? Ratzinger Ratzinger juega es un nombre muy hábil él juega a echar balones fuera por eso resucita mucho lo que está diciendo muy bien Guillermo a mí no me pueden juzgar somos el estado que no se puede tocar no puede entrar el gobierno civil de hecho lo hace a Marcinkus lo esconden al principio en el Vaticano no permite que sea juzgado es más no se le puede entrar a juzgar y todo el escándalo del Banco Ambrosiano queda oculto y esa es la gran habilidad yo creo y eso es lo que además le da premio por parte de la curia a que sea nombrado el Papa ya lo vamos a debatir y quiero presentarles a ustedes después de la pausa que tanto estos escándalos y por supuesto esto influyó realmente en esta renuncia del Papa Benedicto XVI hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 para seguir debatiendo él lo dice muy claramente el mundo de hoy es un mundo que necesita precisamente por la rapidez de los movimientos por la rapidez de los acontecimientos necesita un Papa vigoroso un Papa en plena salud para poder afrontar todos los retos que esto implica y él muy palientemente muy honestamente dice que ya no se siente capaz pensamos 360 ahí veíamos las declaraciones y dejamos muchas cosas antes de la pausa una palabra las declaraciones son muy claras a ver en este sentido sociedad civil y el Papa dice nosotros gestionamos al pecador y la sociedad civil al criminal y hace que los cardenales y obispos denuncien claramente a los sacerdotes que están comprometidos con los abusos porque no puede cargarse a la iglesia dice el Papa de ahí en adelante esa doble tarea de juzgar nosotros también como un ámbito civil penalmente a quienes están metidos en la sociedad eso para mí es un cambio fundamental muy importante porque es y valga la pena nosotros hablamos del Vaticano y el Vaticano no significa internacionalmente nada el Estado es la santa sede la santa sede es y la ciudad del Vaticano es como un barrio habitacional de esa santa sede pero sin embargo pregunto lo siguiente Miguel hay varios puntos sobre la mesa también hay intereses políticos también hay intereses de Estado también hay intereses de fe y aquí muchas de las preguntas surgen si uno mezcla de esos elementos porque evidentemente el Papa lo representa a todos representa al Vaticano representa a la Iglesia Católica juega como jefe de Estado en una visita oficial pero también es un hombre que representa al Dios Padre como se pueda llamar dentro del marco de la Iglesia Católica dentro de todos sus elementos las responsabilidades son tan grandes que no podemos desconocer que en la elección de un Papa hay un gran componente político sí, pero es política interna porque realmente lo que importa dentro de la Iglesia no es su papel de Estado es decir el Vaticano y Linchstein pues puede jugar en cierto sentido lo mismo pero lo que importa es que es la cabeza de 1200 millones de creyentes eso sí es lo importante entonces lo que juega es esa política interna entre un obispo y los obispos para ver qué rama o qué línea predomina pero creo un par de cosas que se han dicho una que era un papado ha sido un papado con muchos palos en las ruedas ¿acaso ha habido un papado fácil? o sea uno mira la historia de los papados y el renacimiento o en adelante puede ser el tema de los medios de la comunicación de cómo se maneja hoy en día todo lo que se disemina mucho más fácil y por ejemplo cuando vemos lo de los batilics informes reservados que denuncian corrupción mala administración por parte de algunos departamentos del Vaticano es mucho más fácil que esa información llegue a todo el mundo o es un tema de crisis de fe y no me refiero a la iglesia católica sino a muchas religiones un momento está muy importante estás apuntando porque hay algo que estamos quizás obviando en esta mesa como se dice un papa según las convicciones lo católico quien inspira a quienes el papa es el espíritu santo se equivocó el espíritu santo votó por un hombre débil el espíritu santo pudo más pudo más pudieron más como Julián está diciendo un poco detrás de cámara esas fuerzas satánicas de la corrupción que sobre la decisión del espíritu santo hay una serie de elementos que me parecen interesantes porque este hombre es que lo digo porque yo estaba escuchando creo que es monseñor Salazar y vuelvo y retomo otra vez acuso a mi compañero Julián dijo es evidente que este es de los hombres que se alegró con la adicación del papa es evidente porque ese hombre no tocó algo que es sagrado para el convencido católico y es que quien escoge al papa es el espíritu santo si es así como este hombre puede decir el espíritu santo se equivocó y se los pregunto a ustedes si no tuviera un componente político un matiz político Italia se va a esperar otros 30 años sin un papa italiano no creo no creo porque a ver hubo un consistorio anterior en donde salió precisamente nominado creado porque los cardenales no son nombrados son creados por el papa donde salió monseñor Rubén Salazar como cardenal allí se nombraron cinco o seis cardenales pero el consistorio anterior fue nombrar toda la italianidad vinculada a la curia tanto que si en este momento fuese por países Italia tiene muchos más votos que Europa y si a Italia se une Europa y lo que ha nombrado este pontífice son 67 de los 118 votos posibles de manera que hay ya vamos con una fuerza en términos vulgares electorales de personas comunes y corrientes porque resulta que este papa es tan humano como lo eres tú tiene defectos y cualidades como las tenemos nosotros así como el anterior también los tuvo y a lo mejor en eso estriba la grandeza de una buena gestión veamos más declaraciones justamente de Rubén Darío Salazar frente a este tema la iglesia sigue adelante porque la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado y por lo tanto no depende de las personas humanas sin embargo lógicamente cada pontífice tiene su propia personalidad tiene sus propias características tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista doctrinal esperemos al próximo con gran alegría con la certeza de que a través de él el Espíritu Santo va a actuar en la conducción de la iglesia el Espíritu Santo va a actuar en este sentido pero el Espíritu Santo no dice que hay que elegir que es el hombre del momento pero no dice que el hombre tenga que morirse en el sole o sea eso no va a y en este sentido creo que tiene que ver eso que decíamos que se ha mencionado también la mesa la personalidad de la señora el carisma si era carismático o no y tener ese carácter profesoral creo que ha terminado dando un ejemplo y es yo ya he cumplido mi función o hasta aquí no puedo mejorar lo que he hecho ya estoy agotado han pasado más de 600 años antes de que a mí no hubiera no creo que sea una cuestión de ejemplos yo creo que es una cuestión de crisis impresionante que hay dentro del Vaticano en dos semanas hemos visto una reina que abdica y un papa que abdica y sin embargo estamos viendo presidentes que se atan a la silla hasta morir entonces creo que es un ejemplo de las instituciones importan más que las personas porque la concepción es que el poder para una persona inteligente como Ratzinger es que Ratzinger hay que ver la ventaja que tiene sobre muchos de sus antecesores porque él fue uno de los grandes consejeros del concilio del Vaticano II este señor concibe el poder para servir y además lo deja y se desprende con una facilidad impresionante que es admirable nadie se desprende de todo el poder porque ese es un poder indiscutido la constitución del Vaticano que tiene una constitución nadie le puede pedir la renuncia nadie si renuncia nadie le puede decir no le da cuenta a nadie es una monarquía absoluta indudablemente y entonces él renuncia otros no renuncian a tanto poder este en su gran inteligencia renuncia pero abre un capítulo y es realmente porque se renuncia en términos políticos en términos doctrinales yo no tengo problema en términos políticos porque a lo mejor su renuncia lleva consigo la renuncia de otros que solamente de esa manera se alejarán del Vaticano bueno ese punto me parece muy valioso veamos otras declaraciones justamente frente a lo que dijo Benedicto 16 y volvemos a la mesa de debate para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas la sede de Roma la sede de San Pedro quedará vacante y deberá ser ocupada por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice ya me van a explicar ustedes y a todos el tema de cómo se elige un papá y lo demás pero quiero resaltar algo que usted mencionaba es la manera como se desprende mientras que hay otros y hablemos porque esto es un jefe de estado también es el jefe de estado del Vaticano y lo que hacen es que modifican las leyes para quedarse cuatro y cinco y seis y siete veces usted mencionaba Julián que Juan Pablo no estoy mencionando no estoy mencionando yo no estoy mencionando simplemente estoy diciendo hechos cada cual los interpreta pero se mencionaba Juan Pablo usted si estaba aferrado a la silla se petrificó la silla de San Pedro pero no podemos desconexer el legado de Juan Pablo II y muchos se preguntan lo siguiente Julián es que tan difícil era superar ese legado un papa tan reconocido un papa tan admirado un papa también que de una u otra forma en América Latina por hablar de esta región era venerado si hablamos de México de toda la región que tan difícil era eso o eso no entra en juego acá Juan Pablo II era un gran caminante hay que admitirlo era un hombre mediático conocía de teatro manejaba muchos idiomas y llegaba fácilmente a la gente pero no nos confundamos con lo siguiente a los que nos gusta la ciencia política y la historia estos papas como Juan Pablo II y como el actual traicionado al espíritu del concilio vaticano que era la gran reforma y la gente frente a la historia y el futuro no hay que olvidar eso y que fue lo que prevaleció con todo esto los movimientos ultracatólicos fundamentalistas como el Opus Dei como este grupo de Marcel Maciel como este grupo de este candidato fuerte a ser papa Ángel Escola se habláramos en política sería el Tea Party del Partido Republicano más o menos entonces que pasa lo que estamos mirando es una profunda corrupción de la cura romana y el hombre entre todos esos lobos imagínate para que un periódico como el observatorio romano diga el año pasado que un pastor entre todos un lobo un pastor rodado tantos lobos demuestra una cosa la siguiente que es lo que porque es importante racir su obra va a ser muy discutida por supuesto pero sin lugar a dos como es un gran pensador ese hombre va a ser más retirándose a un convento benedictino a seguir escribiendo y pensando e influyendo de quien va a ser el próximo papa que quedarse ahí de San Pedro esperando que lo eliminen esperando que lo eliminen porque lo matan la cura romana no, no pero la cura romana es una cosa complejísima pero uno se está a hablar del islam pero a ver Roma no paga traidores o sea no hay que olvidar yo no creo que haya traición en el papa Ratzinger al concilio vaticano segundo yo lo que estoy observando es que el pontificado de Juan Pablo II es la última sesión pública del concilio vaticano segundo en donde él logra ya reposar una serie de aguas que venían muy embravuconadas porque no hay que olvidar esto Ratzinger llega al concilio como asesor de un cardenal de Colombia termina el concilio y en ese momento lo nombran perito pontificio y después tiene que dar una gran pelea que fue el único al que se le midió frente a Daniel el rojo y con toda la teoría del relativismo y la da en las universidades y pierde la batalla en la universidad de Ohm pierde la batalla en la universidad de Münster Hans Kuhn lo llama a la cátedra en su propia universidad y allá lo alcanza también Daniel el rojo y logran que salga de ahí para Ratzinger para Regensburg y en el momento en que el papa le ofrece a él ser presidente del pontificio consejo para la educación dice yo eso no se lo acepto no lo acepta no lo acepta y solamente va a aceptar cuando le llega el nombramiento como presidente de doctrina de la fe la inquisición y doctrina de la fe que termina en un acuerdo famosísimo de Coblenza en donde él se reúne con la presencia de los directivos del Celan con Gustavo Gutiérrez y hacen toda una serie de clasificaciones de clarificaciones sobre teología de la liberación importante ese punto y vamos a ampliarlo después de la pausa hagamos la pausa y ya regresamos ya la avanzada edad la disminución de capacidades físicas recordemos que Joseph Ratzinger ha sido uno de los pontífices electos con mayor edad Juan Pablo II su predecesor tenía 58 años cuando fue electo sumo pontífice en el siglo XVI 79 78 y ya estaba próximo a los 79 entabos los 79 entonces creo que el motivo que el Santo Padre nos da es muy lógico y que manifiesta además el testimonio de un hombre humilde un hombre que entiende que la humildad es reconocer las cosas como son que sabe reconocer que ahora ya está más limitado físicamente para esta tarea tan importante del ministerio que ha tenido regresamos a 360 mire Miguel es mucho lo que escriben en las redes sociales los que nos están siguiendo los televidentes escribe por ejemplo alguien y dice es más fácil la renuncia hoy en día de un papa cansado que de un político delincuente imagínese usted la perspectiva de lo que esto ha significado esta renuncia a nivel mundial de esto no es simplemente un reflejo en América Latina eso puede ser en cualquier parte del mundo uno habría todas las agencias de noticias hoy y no era una noticia eran dos comentarios noticias el impacto ha sido mundial y además por eso lo tremendamente inesperado estamos contando aquí fuera de que aunque él lo había anunciado en el fondo lo estaba tomando en serio que esto iba a pasar una de las cosas interesantes lo voy mirando acá el observatorio de Roma que es justamente quien de ciudad del Vaticano quien es quien lleva toda la cronología estaba diciendo que esto se tenía planificado más o menos desde su visita un año a Cuba y a América Latina cuando estuvo en México eso es coherente es decir que nadie le hubiera creído en ese momento por el tema de medios que no le creyeran la credibilidad al Papa mire hubo una gran crítica el viaje que fue a la parte donde se fueron sacrificados los cristeros en México y después el paso a Cuba porque el Papa llega lo saludan los obispos y el Papa se va a descansar y descansa y descansa bien al día siguiente el Papa sale dice la misa allá en la montaña donde está el monumento a los cristeros y regresa y descansa y se reúne con los obispos mexicanos va a Cuba y en Cuba descansa hace la misa visita a quien debe visitar o tiene que visitar y nunca había visto un programa pontificio que normalmente es de agenda repleta tan vacío el Papa estaba cansado cansado ya no caminaban los seis mil pasos que le exigía el médico que le colocaban todos los días acá un marca pasos y a los seis mil pasos tenía que ya hacer la pausa porque ese era el ejercicio que él tenía que realizar entonces estamos frente a un Papa realmente fatigado no enfermo admirable que físicamente tengas a disposición a ver yo no creo que el Papa estuviera tan fatigado no lo creo o sea sí obviamente tenía un hombre mayor un hombre con problemas de salud no se aguanta exactamente igual pero también es un hombre de una naturaleza fortísima de una lucida intelectual impresionante pero lo que a mí me parece es que los últimos esos meses o ese último año es la soledad en el poder que llegó ese hombre es absoluta los halcones del Vaticano los grupos más duros los grupos más ultraconservadores que eran precisamente los que lo alzaron lo abandonaron vamos a ese pedazo vamos a ese pedazo y lo que me impresiona y me conmueve con lo adulto que es el hombre y lo mayor es la soledad vamos a ese pedazo en este momento cuando se habla de un nuevo Papa para Pascua es decir creo que según lo dictamina la reglamentación son 20 días máximo a ver ahora el día primero tiene que el Cardenal Camaralengo en este caso Bertone tiene que citar a los cardenales a reunión para efectuar lo que se llama el precónclave entonces tienen 15 días para llegar a los 15 días Bertone inaugura junto con el Cardenal Sodano que son las dos fuerzas los dos italianos los dos italianos no las confrontadas ¿no? Bertone y Sodano son los confrontados tienen que inaugurar el precónclave ¿en qué consiste el precónclave? Ministro de Educación del Vaticano Cardenal Franco Rabasi ¿en qué estamos? ¿cuál es la situación de la cultura? ¿el jefe del Banco Vaticano? ¿en qué estamos? ¿cuáles son las cuentas? le pasan revisión a cada una de las oficinas porque a partir del 28 ningún cardenal ejerce funciones están todos cesados y ahí empiezo yo a darles a ustedes nombres porque me parece importante la gran pregunta es si vuelve un italiano o si va como lo determinan ellos un extranjero es decir un latinoamericano un africano y les voy a dar nombres Francis Aritzen de Nigeria tiene 80 años estamos viendo ¿quiénes podrían ser? ahí está Luis Antonio Santos Abril de España los más opcionados los más opcionados y voy a citar diferentes está Mark que lee de Canadá 68 años Mark Ouellet que está muy unido a la historia de Colombia él fue rector del seminario mayor de Manizales Colombia y fue profesor de varios seminarios en Colombia mire está el señor Peter Torxen de Ghana otro africano 64 años tenemos por supuesto a Angelo Scola de Italia 71 años es muy amigo del cardenal del papa Benedicto 16 y es el que consideran la línea conservadora italiana como el sucesor normal el tema el tema de que tenga es la diócesis de Milán es la diócesis de Europa sería una de las más poderosas es la más poderosa de Europa ahí está tendríamos también a él tendríamos otro que sería Luis Antonio Tagle de Filipinas 55 años le ven ustedes opción no no creo que la iglesia se vaya a meter en la aventura de un papa excesivamente largo Odilio Pedro Scherrer de Brasil 63 años teniendo en cuenta que Brasil es el país que más católicos tiene en América Latina y además podemos decirlo en el mundo sería bueno Brasil pero europeizantes ahora Tarcicio Bertone 78 años italiano yo creo que la gestión que ha ejercido no es que lo descalifique sino que le creó demasiados amigos y demasiados enemigos bueno yo pienso adelante bueno adelante quienes pueden ganar la verdad es que el Espíritu Santo no no aquí no aquí el Espíritu Santo solo ha acertado en el siglo XX con Juan XXIII es más el pueblo lo llamó el Papa Bueno no más no más de ahí no para no hay más a ver a ver Miguel usted está de acuerdo en la Palaza de San Pedro cuando murió Juan Pablo II a mí me tocó en la línea del cuerpo diplomático y detrás venía el público y había una monjita que lloraba desconsoladamente se murió el Papa que nos va a pasar en la iglesia y una viejita que no era de estatus religioso le dijo hermana consuélese que el que se murió fue Juan Pablo II y no el Espíritu Santo el que renunció fue el Benedicto XVI pero el Espíritu Santo no ha renunciado es que ahora como ocurre con los visibles hay a quien echarle la culpa si se equivocan eso pasa con el Espíritu Santo pero mire acá hay temas de fondo quienes son los candidatos mire yo sí pienso que hay unos candidatos un extranjero o un italiano un italiano para mí los hombres claves en este proceso son Ángel Escola que es de comunión y liberación que es de los grupos movimientos fundamentales ultracatólicos muy poderosos y un hombre que es hasta muy conocedor del Islam pero hay un personaje que ojalá nombre un Papa que no sea de Europa aunque este es el más opcionado Ángel Escola pero hay un personaje que es del tercer mundo o del quinto mundo porque es africano Peter Toxon el de Ghana este personaje este personaje es clave por varias razones uno porque el tema de África pues es un tema muy sensible por todo lo que se sabe de los negros la esclavitud pero porque es un gran crítico del Islam no nos podemos decir mentiras hoy en día un Papa del siglo XXI no tiene que conocer el Islam y cómo confrontarlo porque el tema es que es la gran competencia de la cristianidad del catolicismo eso no hay ninguna duda y es la persona encargada de los temas de justicia y paz y justicia y paz dentro de la iglesia el grave no Guillermo el grave el grave y lo que va a marcar quien es el próximo el próximo son las arcas del Vaticano esos son los que van a imponer el nuevo carne no el islamismo le acudico una cierta ingeniería a mi amigo no va a ser la arquebiosis de Milán entonces va a ser un hombre de la línea ultraconservadora que va a saber dominar a los halcones y va a intentar limpiar ¿por qué? además la propia tradición del Vaticano el Vaticano no es rupturista no nunca ha sido rupturista jamás o incluso siendo Juan Mendietes no era rupturista tampoco o sea nunca han mantenido líneas rupturistas son líneas evolutivas o por el contrario tengo que hacer la pausa la heomeneutica de la continuidad tengo que hacer la pausa porque alguien alguien me decía y se lo quiero preguntar a Miguel cuando volvamos que en el Vaticano a diferencia de en cualquier otro estado no encontramos derechas izquierdas y centro sino todos son conservadores usted me dirá si eso es cierto o no usted me lo dirá vamos a la pausa y ya regresamos yo considero que esto es la voluntad de Dios y así lo tenemos nosotros que ver tristeza en el sentido humano ¿no? se aleja de nosotros del gobierno de la iglesia una persona tan tan agradable para todos nosotros un santo pero en el sentido cristiano es la voluntad de Dios les amo a 360 Miguel vuelvo con la pregunta con la que nos fuimos en el Vaticano parece ser no hay derechas izquierdas centro lo que hay es solo conservadores voy a utilizar algo que dijo Henry Kissinger respecto a la Unión Soviética cuando él hacía el análisis de quienes llegaban a los altos cargos del Politburo y del Kremlin en la del debate que siempre se plantea son ancones y palomas la conclusión es todos son ancones todos son ancones si uno es paloma se ha quedado en el camino claro alguien le contestó y dice sí pero para llegar a la Casa Blanca lo mismo también las palomas ponen en el camino y dice bueno pues para llegar al Vaticano las palomas también se pierden por el camino o sea se desvían usted cree que en este momento mucho se ha especulado si llega el momento por primera vez de un Papa que represente África un Papa africano y esta será la oportunidad de un Papa africano o no parece difícil por esa fuerza de los italianos lo que estábamos comentando antes pero sería un mensaje potente de la Iglesia de estar mirando donde están sus seguidores donde están sus creyentes en el sentido África y Latinoamérica son interesantes el canadiense puede jugar esa carta por no ser europeo y hablar muy bien español son cosas que le podría jugarle mucho usted lo ve más indicado como para jugándose las cartas jugando fuera de Europa veo a Mark Ouellek lo veo como un candidato supremamente serio el canadiense porque además es una persona que tiene un excelente nombre entre los cardenales de Curia es que hay que recordar lo siguiente cuando Ratzinger es elegido 115 de los cardenales habían sido nombrados por Juan Pablo II solamente dos cardenales venían de la creación de Pablo VI y a pesar de eso queda Ratzinger porque era voluntad muy cercana a la expresión abierta de Juan Pablo II de que fuera Ratzinger yo quiero que empecemos a cerrar este este debate nos quedan pocos minutos sobre uno de los pilares fundamentales es el tema de la fe porque realmente la gran pregunta es si hay una crisis de fe no me refiero a la iglesia católica refiero a cualquier práctica religiosa al islam al budismo al taoísmo a cualquiera que usted quiera fijarlo y en ese mismo sentido enfocado en lo que representa para la iglesia católica sus grandes retos y los grandes retos que tendrá que asumir el próximo papa ¿cuáles cree usted son esos grandes retos? Julián hay un problema que tiene el Vaticano y tiene la iglesia católica tiene dos tipos de crisis la crisis doctrinal ¿sí? ese debate sobre las mujeres y su negación al sacerdocio y otros temas complejos como más que el islam claro mucho más mucho más aunque todas las instituciones de la tierra están en crisis hay que aclarar que todas las instituciones de la tierra están en crisis no la religión en sí ni los libros sagrados las instituciones llámense el patriarcalismo que hay en el islam que oprime a la mujer lo que todos sabemos pero hay otra crisis grande de la cristandad católica es la crisis institucional una curia ávida de poder de riqueza de inmunidad y eso por supuesto la iglesia está implosionando entonces si la iglesia no encuentra un derecho un continuo vaticano segundo la iglesia se colapsa ha resistido dos milenios pero colapsa usted está de acuerdo no estoy hablando de las profecías de san malaquía estoy hablando de una realidad política esto es como la venta de carros dos mil años me avalan dos mil años me avalan había un chiste que contaba un cómico español que llegó al vaticano y empezó a recorrer y dijo ¿dónde han llegado esta gente? y empezaron en un pesebre entonces vamos a ver hay un tema hay dos temas en el mediterráneo gravísimos a futuro ya a futuro gravísimos uno la crisis del fundamentalismo islamista es gravísima la intervención francesa en mal gravísima dos la crisis tunecina y de egipto grave los halcones que tienen dos mil años de experiencia que los avalan se están dando cuenta los fundamentalismos están entrando en crisis cualquier fundamentalismo cualquier fundamentalismo y ellos no van a perder ni una y en eso Roma es muy hábil el Vaticano es muy hábil y la caída de por qué hay que decirlo así de Ratzinger qué raro coincide con la resurrección de Berlusconi algo está pasando denme sus conclusiones denme sus conclusiones en un minuto hacia dónde tiene que apuntar cuáles son los grandes retos en este caso de la iglesia católica que tendrá que asumir el nuevo Papa en el fondo serían los mismos la revangelización casi imposible de Europa y mantener lo que tiene fuera de Europa y bueno conseguir ampliarlo si es posible en sentido pero quiero señalar otra víctima inesperada de esta decisión de Ratzinger la diplomacia de Juan Manuel Santos que le ha prometido que traía Ratzinger a Colombia este año pobre canciller Dios mío definitivamente yo por lo menos al presidente Santos no le escuché sino respaldar el deseo del alcalde de Medellín de que el Papa viniese o algunos eclesiásticos que naturalmente manifestaron el gozo de la posibilidad de que el Papa se acercara yo digo lo siguiente lo que está en crisis no es Dios Dios no está en crisis la gente cree en Dios llámese como se quiera llamar o no se llame ¿está en crisis Dios? no los administradores de Dios están en crisis una crisis de credibilidad porque no hay cosa peor que un buen consejo seguido de un mal ejemplo eso acaba con cualquiera y eso es lo que está pasando y eso ha pasado en muchos campos y sobre todo que ha oscurecido como sucede en cada organización religiosa el mal de pocos oscurece la buena voluntad y la buena obra de muchos eso es lo primero lo segundo que está en crisis es Dios tiene un puesto en esta sociedad contemporánea y entonces esa es la respuesta que se están dando tanto las gentes que trabajaban al lado de Benedicto como las gentes que trabajan por ejemplo entre nosotros al lado de Hans Kinn ya porque a nosotros decimos ese tipo como es que habla así del Papa pero es que son alemanes eso se dice las cosas como se las tienen que decir y entonces decía una anécdota de las conversaciones del Papa del Papa Ratzinger con Hans Kinn que les dijeron a ellos después de la conversación en Castel Gandolfo ustedes son enemigos no no somos enemigos somos dos orillas unidas por el mismo río ahí está y me parece importante el debate y además esto es un tema que como lo dijimos al inicio nadie esperaba y por supuesto que bueno ponerlo en perspectiva con ustedes en esta mesa y poder haber tocado todos estos puntos Guillermo León Escobar muchas gracias por haber aceptado esta invitación un verdadero placer realmente muy agradecido por la invitación y sobre todo por el contacto con ustedes los dos españoles y usted desde el ámbito del Islam que creo que realmente tiene razón es una preocupación para todos nosotros Miguel como siempre gracias por haber aceptado la invitación gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto también Jesús gracias por haber aceptado la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad